Ya hay toda una propuesta para cubrir todos los gustos, con un programa, pues la verdad, muy incluyente para todo el municipio. Por ahí va caminando. Se había hablado que sería solo cultural, también se traerán grupos. Sí, habrá algunos festivales, digo, sobre todo es cultural, pero también habrá algunos festivales ahí para quienes les gustan los diferentes tipos de música. Bueno, pues ustedes saben que es parte de la tradición de Aguascalientes y bueno, pues es una fecha muy importante porque cumplimos 447 años desde que se fundó esta ciudad. Pues es una fiesta porque es el cumpleaños de nuestro municipio y de nuestra ciudad y desde luego que hay que tener actividades para todos los gustos, tratar de cubrir todos los gustos. Principalmente las actividades serán por las tardes, por las tardes tanto en la plaza como en diversas delegaciones.